¿Se vinculó? Sí. ¿Por qué? Está lesionado. Me dan ganas de jugar, pero sí, fatal, lo que yo he vuelto a un despedir con todo el mundo. A ver si me puedo dar el punto de mano para jugar un partidito. Es fatal, me voy a matar. No me conozco. ¿Cuándo? Papúa, además, jugó una de las papulas. Tiene que hacer la falsa, claro. Este es el tipo de ayer. Tiene que hacer un partido a jugar un partido, sí. Pero si no podía ver. No, no, el problema es que no podía ni Miguel. ¿Tampoco, Miguel? Ni David. ¿Tampoco? No, no, no. A Miguel aparece por aquí a medio partido. No, pero... No se hubiese ganado. Papu fue un necesidad. No, no se hubiese ganado. No, si hubiese ganado. Este cabrón tiene que cualquier, ahí ya tiene que tomar. No, a Miguel no le gana ni. No, aquí él tiene toquilado. Pero mira, por ejemplo, Luis, porque ya me ha jugado. Sí, pero no ha jugado. Claro, claro. ¿Tú me has asustado? No ha jugado. Yo puedo jugar primero, puedo estrenar en el controlado. Está igual que Papu, que me ha jugado mal. Si quieres jugar el viernes, que jugamos en Granadilla, pueden tirar. ¿Entiendes? Pero tiene que tomar, no se puede jugar la gente. ¿Qué tienes? Sí, es un... ¿Tú me lo quieres? ¿Tú me lo quieres? ¿Tú me lo quieres? El viernes. ¿Sí? No me lo quieres. Sí, pero yo te lo quieras. ¿Tú me lo quieres? ¿Tú me lo quieres? No, no. ¿Tú me lo quieres? Bueno, tú quieres, te lo quieres ir. ¿Tú me lo quieres? ¿A la gente en casa? ¿Tú me lo quieres ir non-sí? Gracias. 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 Parabéns. Gracias. Gracias. Acuerda a los saques buenos. Ese saque muy buen. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.